Hacienda Saldívar agradece a los 30 equipos que participaron en el torneo que recién ha culminado. Felicitamos a nuestros flamantes campeones, la aldea La Galvez. Y ahora se viene nuestro campeonato de apertura 2016, que inicia este 5 de febrero. 40 equipos pelearán por un primer lugar de 60.000 empiras, segundo lugar 30.000 empiras, tercer lugar 15.000 empiras, y cuarto lugar 10.000 empiras, con transmisión en vivo de todos los partidos. Recuerda, en Hacienda Saldívar contamos con seguridad privada, amplio parqueo para todos nuestros clientes, bebidas nacionales e internacionales con promociones hasta el amanecer. Y ahora, en Hacienda Saldívar contamos con una unidad de transporte, disponible para todos los equipos que lo soliciten. Recuerda visitar nuestra página web www.haciendasaldívar.com ¡Inscríbete ya! ¡Gracias!